Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenidos a Despierta Tarot. Voy a hacer una tirada a petición de muchos de ustedes, que es solo para ver cómo está, en qué va esa relación con tu amigo o amiga con derechos. Es una lectura general, por lo tanto puede resonar mucho con tu caso, poco o nada incluso, es totalmente normal, no está bien, no está mal. Por eso yo siempre te invito Virgo a que veas el video de tu signo lunar y de tu ascendente también, porque hay veces que te hace incluso más sentido que el de tu signo solar, que es en este caso Virgo. Voy a ocupar dos mazos, el tarot de las hadas, que es muy lindo, y el tradicional, Raider. Es una lectura que comprende de aquí a fin de año. Cargué las cartas para que enganchen energía de ahora, de lo que queda de noviembre y todo diciembre, para que veamos la relación de tuya con tu amigo con derecho, en qué va a pasar. Vamos a ver, ¿qué siente por ti? Piensa en tu amigo con derecho, en tu amiga con derecho. ¿Qué siente por ti? ¿Se ve? Ahí está. Yo igual les voy a mostrar las cartas enseguida, no se preocupen. ¿Qué siente por ti? ¿Qué piensa de ti? ¿Qué va a estar pensando? ¿Te va a pensar de qué a fin de año, estos meses? Y si la respuesta es sí, ¿cómo te va a pensar? ¿Qué va a pensar de ti? ¿Qué idea, qué concepto tiene de ti? ¿Qué pretende este amigo, esta amiga con derechos? Contigo, Virgo. ¿Qué pretende de verdad, dentro suyo? ¿Qué pretende contigo? ¿Qué pretende? ¿Pretende seguir así? ¿Retirarse? ¿No? ¿Y qué va a pasar? ¿Qué futuro tienen ustedes de aquí a fin de año? Esto ya es concreto. ¿Qué va a pasar? ¿Van a seguir juntos? ¿Se ve que pelean, que no? ¿Que se enamoran o no? Vamos a ver. Vamos a ver. Y por último, le vamos a pedir un consejo al tarot para ti, que tienes tu amigo o amiga con derecho, Virgo. ¿Qué hacer? ¿En qué cuidarte? ¿Ves? Con respecto a esta situación. Obviamente para tu mayor bienestar interior, para tu mayor evolución interna, Virgo. Esa es la idea. Ir creciendo. Listo. Veamos qué energía va a enganchar. Acá. ¿Qué siente por ti? Mirá. Hay un grupo, hay un grupo de amigos con derecho, de algunos Virgos, que es como que dentro de su corazón, mirá la náyade, mirá qué linda esta carta, es la que me habla de que está albergando algo, una esperanza. Pequeña, una siente, ¿viste? Pero algo siente, siente como que tal vez se conocen de antes, al salirme la rueda de la fortuna. Huele a eso, como que tenga esta sensación tal vez de que no es de ahora, este encuentro que está teniendo contigo, que está teniendo curso, lugar en este presente. Necesito aclarar, que me clarifiquen esta carta. Clarificar cinco de copas. Esta esperanza, que se ve acá, con la náyade, de parte de él o de ella, es como que tal vez viene, nace de ilusión. Se está haciendo como ilusiones, pero luego el mismo o ella misma pone cabeza, se frena. Recuerda que el mismo o ella misma es una persona independiente. Entonces, por eso como que se vuelve a centrar en qué es esto. Y simplemente es como que, bueno, prefiere pasar más tiempo contigo o no. Ojo, puede ser, Virgo, que tú a lo mejor seas él o la que se muestra o le da a entender que es una persona independiente, que quiere estar, que está bien, no que quiere estar sola, pero que está bien de forma solitaria en la vida. Entonces, por eso esta persona se está haciendo como ilusiones contigo. No digo que te ama, no, porque no me sale una carta de amor, así como, wow, me explota de mí, el amor de mi vida, no. Puede que en momentos te extrañe, extrañe tu presencia. A lo mejor hubo un tiempo entre ustedes que fue un poquito más intenso este contacto de amistad con derechos. Puede ser que incluso en alguno de ustedes, en el pasado, la mínima parte, ojo, la mínima parte, no todos, Virgos. Pero puede ser que ustedes hayan tenido como un intento de relación más estable, pero no como que fracasó. Algo pasó y que como que retomaron esto de, o pasó un tiempo y después retomaron esto de amistad con derechos. Por eso late, pulsa esta fe, esta esperanza en esta persona por ti. Virgo. Al preguntar qué piensa, qué piensa de ti, cómo te piensa, bueno, sí, te piensa. ¿Te ve como una autoridad en lo que tú hagas? ¿Como una persona que sabe que está bien situada en la sociedad? ¿Tendrán una diferencia económica ustedes, o de rango, de puesto, de jerarquía, que te dé esta forma? Bueno, solamente tú lo sabes, Virgo. Puede aplicar a algunos de los casos. Como te digo, aplícalo a tu caso personal. Por otro lado, puede que él o ella piense que tal vez te importa o te vino importando mucho lo que decían los demás, el que dirán. Si tú me dices, no, no soy yo, pero sí es él, está bien, es una lectura general, por eso puede ser ida o vuelta lo que voy viendo. Pero esta preocupación o actuar como un deber ser con respecto a lo que la sociedad diga o imponga, sociedad puede ser la sociedad en general, el trabajo, la familia, los amigos, ¿viste? Lo que nos han metido desde pequeños, es como que él o ella piensa que tú lo has ido manejando o que tú deberías manejarlo. ¿Viste? Porque hay un tema de querer o saber o pensar que sí, que tú puedes manejar este tema. Te piensa, te piensa, te siente una persona muy generosa. Tal vez él piensa o ella piensa, Virgo, que tú lo quieres, la quieres. Es como que siente eso. Y él o ella en su cabeza no quiere hacerte sufrir. Piensa que lo ha hecho, tal vez. Piensa que tal vez te ha hecho sufrir un poco, sin querer, porque no se ve una persona mala. Mira, entonces acá, al unirla a esta carta, que es como que siente, acá tienen otra lectura. Puede que haya pasado algo entre ustedes. Tal vez tenga que ver con las esperanzas, tal vez con establecerse, tal vez con agarrar algún tipo de estabilidad como pareja. Recuerden que son solo amigos con beneficios o derechos. Entonces él piensa o siente que quizás te ha hecho sufrir y obviamente no quiere. No es su intención. Él piensa que con el tiempo quizás esto va a ir mejorando. Está pensando en si demostrarte tal vez un poco más de cariño o no. Al pensarte también le brota lo que es la pasión, el fuego, le gusta. La parte física lo llama un montón. La llama muchísimo. Al preguntar qué pretende, qué pretende contigo, no sabe. No sabe por qué esta persona, siento, que si no es que lo hace ahora, de aquí a fin de año, lo pudo haber venido haciendo o lo va a hacer. Recuerda que es una lectura hasta fin de año. Porque emocionalmente es como que puede que un día tú lo llames mucho, la llames mucho emocionalmente, como que le tires, sienta incluso que te quiere, pero después no. Después sí. Después no. Entonces es como inestable emocionalmente hablando. Entonces, ¿qué pretende? De verdad que ha pensado. Él no quiere hacerte sufrir, ya lo vimos. Pero de verdad que ha pensado tal vez en sacrificar esto que tienen o en sacrificar algo. ¿Qué? ¿A ti? ¿O sacrificar esta amistad con derechos? ¿Vos a sacrificar qué? ¿Vos a sacrificar qué? Es como que está... Está pensando, están entre dos aguas, entre sacrificar tal vez a sus otras amistades con derecho. Puede que tenga otras amistades con derecho. O puede ser tú, Virgo, recuerda. Y tú. Entonces por eso es como que a veces piensa o pretende mejor bloquearse, no querer pensar porque lo pone mal este tema. Entonces puede ser que a lo mejor en el pasado, o repito, de aquí a fin de año, alguno de ustedes se ha bloqueado directamente así, literal, de las redes sociales o del teléfono. O simplemente no te hable. No te hable. No digo que para siempre, pero puede que lo haga. Puede que diga, ya, ya está, te sacrifiqué. Pero también dentro de su cabeza está... ¿La sacrifico o no? Porque igual tienes ahí tu presencia en su vida. Por un lado se ven los amigos, quizás otras amistades con derecho. ¿Ves? Yo no sé si él o ella tiene hijos, porque me aparece también la carta como de los hijos. Me aparece también la carta como, hablándome que, repito, no es una persona que lo está haciendo de mal animal, no tiene una mala intención. Es una persona incluso muy adolescente, o muy, muy niño, muy niña, internamente hablando. Esta persona. ¿De qué fin de año esta persona me concuerda con esto? Que está pensando en bloquearte, como dar un paso al lado, no aparecer, viste, no figurar un tiempo o algo, porque está como inestable. Y creo que lo va a ejecutar. Creo que va a cortar. Puede ser tú también, Virgo. Ojo, pero... Continúo. Siento que va a cortar. Va a haber un corte. Pero algo va a cambiar. Este corte quizás va a ser para mejor. ¿Por qué? Porque al preguntar qué va a pasar, estas no son sus intenciones, sus pensamientos o sentimientos. Sino que preguntamos qué pasa realmente, ya desde afuera. Puede que él quiera acercarse nuevamente, pero con otra intención. Ya no tantos amigos con derecho. Ya más pareja, más estabilidad, más calor de familia, calor de hogar, de pareja en el fondo. Porque es como que se va a dar cuenta, tal vez con la ausencia, viste, que a veces la ausencia hace que las personas se den cuenta de cierta cosa. En este caso, puede ser que él va a recordar que contigo se siente como en familia. O se va a dar cuenta recién ahí. Porque al preguntar acá, es como que él a lo mejor todavía no cae. Por ahí necesita que pase esto. Para que caiga. Que, wow, siento este lazo familiar con él, con ella. Lo que él a lo más antes o ahora está percibiendo es como que, uy, como que la conozco de antes, de toda la vida, viste. Pero ahí lo empieza ahora a transformar más en emoción. Lo empieza a ver a través de la emocionalidad. Del, wow, creo que tal vez podría empezar a nacer un amor, un enamoramiento, una pareja. Por eso me aparece como energía base la muerte. Porque es un cambio que el mismo, ella misma, gesta. A veces estas cosas terremoteadas, un poco inestables, sirven para darse cuenta de otras cosas, Virgo. Este parece ser el caso para la mayoría, para muchos de ustedes. Obviamente que no es para todos. Recuerda que es general. Y como consecuencia, ¿qué consejo te da a ti? El tarot te dice... Es probable que de aquí a fin de año se te dé la oportunidad con esta persona, que tú estás preguntando o pensando, de empezar a crear algo juntos. Sí, a empezar a construir. Pero te dice, ojo, cuídate. Empieza en forma tranquila, de a poco, sembrando, conociendo a la persona. Veo alrededor de ustedes chismes. Habladurías, cuídate de eso. Entonces, para eso significa hacer las cosas bien. Conversarlas. ¡Ay, saltó! Conversarlas, hablarlas. Dejarlas claro e ir muy tranqui. Ese es el consejo que te da el tarot. Muy tranqui, de forma madura. El tarot de las hadas. De forma madura. Tú acá vas a tener un gran poder como de guiar. Esto que va a empezar. Va a nacer de aquí a fin de año. Para algunos quizás va a nacer ahora, va a empezar ese proceso. Algunos puede que ya los estén viviendo, ¿viste? Como de que, uy, te hablo, no te hablo, te bloqueo, no te bloqueo. Estoy entre ti y mis otras amigas, mis otros amigos. ¿Ves? Entonces, pero hay un potencial de comenzar una relación, ¿sí? Pero sé madura, sé maduro. Porque situado desde la energía más juvenil, más infantil, menos responsable. Vas a tener que pasar momentos, a lo mejor, en que podrías perfectamente evitarlos. Si quieres realmente proyectarte con esta persona. Bien, porque tiene un potencial tal vez de durar en el tiempo. Mira. A veces viste que lo malo no es tan malo. Mirgo. Nunca. Siempre. Uno saca algo. Una enseñanza. Así es. Si sientes, Virgo, que necesitas una lectura solo para ti, ya sea de este tema, de tu ex, de amor, de trabajo, de espiritualidad, de proceso interno, lo que a ti te nazca, escríbeme, tarotdespierta, arroba gmail.com. Yo te comento precios, valores, modalidad, todo, todo. Y si quieres ver otros videos, que yo siempre voy subiendo diferentes tipos de videos, suscríbete, activa la campanita. En la pestaña videos, en mi canal, ya subí los de solteros, en pareja, ex, tiradas generales del mes, están todos. Y recuerda que esta energía dura dos meses. Así que si hoy día no te resuena, no te enojes. Es de aquí a fin de año que puede ir ocurriendo esto. Virgo. Me encantó tu lectura. Te envío un abrazo, compártelo, tal vez a alguien le pueda aportar algo. Que estés muy bien.